San Cipriano se llega en motos brujitas a disfrutar del río Cristalino y bajar sobre neumáticos por el río. A 21 kilómetros de Buenaventura se llega al corregimiento de Córdoba que está compuesto por tres comunidades, Córdoba, San Cipriano y Santa Elena. Pero primero, encontrarnos con nuestra guía que nos espera y parquear el vehículo. Hoy estamos con Laura, que es nuestra guía turística con Viajando, Ando, Aventuras. Hoy nos vamos para... San Cipriano. San Cipriano. Y nos vamos en las brujitas, entonces arrancamos para allá. ¡Vamos! ¡San Cipriano! Estamos en Córdoba. Vamos a abordar las brujitas para continuar el recorrido por los rieles, anterior ruta de los trenes aquí en Colombia, para llegar a San Cipriano y poder disfrutar del día. Las brujitas, o también llamadas las balineras, es una especie de planchón de madera con balineras puestos sobre los rieles del tren y que son impulsados por una motocicleta que va recorriendo en medio de la selva el camino que nos lleva a vivir una experiencia exótica, única e irrepetible. 7 kilómetros de interminable verde, de bosques húmedos, de árboles y de casas de madera al lado de la vía férrea. Una brujita son tablones amoblados con sillas que ruedan como un pequeño vagón, el cual es empujado con la tracción de la rueda trasera de una motocicleta que va enganchada en los tablones. Es pura originalidad colombiana. San Cipriano se encuentra donde se une el río Danubio y el río San Cipriano. Es un pequeño pueblo ubicado a 200 metros sobre el nivel del mar en el Pacífico Colombiano, alrededor del río Danubio, cerca del puerto de Buenaventura. Y algo que me ha gustado de la agencia de turismo, yo no me entiendo con tiquetes, no me entiendo con ellos, están manejando todo. El señor de la brujita a ellos se les paga, pero es la agencia que se hizo cargo del gasto. O sea, yo lo único que hice fue un aporte inicial y sale. De ahí para allá ellos se encargan de todo, me libero de todo ese tipo de gastos. Estamos en San Cipriano, que es un corregimiento de Buenaventura. Y estamos ahora en Córdoba. Córdoba también estamos más o menos a 10, 15 minutos en las brujitas, ¿cierto? Sí, señor. ¿De aquí es donde empezamos nuestra aventura o vamos para el hotel? ¿Qué es la ruta? Vamos a llegar primero que todo al hotel, en donde nos vamos a cambiar, nos vamos a poner ropa adecuada para poder ir al río y de ahí comenzamos nuestra travesía. En Twin, que es el bajar por los flotadores. Sí, señor. Que es otra aventura bien bacana y a esa es la que nos le apuntamos al día de hoy. Llegamos a San Cipriano a las 9 y 30 de la mañana. Cruzamos la comunidad hasta la puerta de ingreso de la reserva. Nuestra guía hace el aporte de ingreso. A la entrada de la reserva de San Cipriano llegamos al Camposanto, el cementerio del corregimiento. Gran parte de la comunidad de San Cipriano se encuentra después de la reja. Los dirigimos al hotel a dejar los morrales y a vestirnos para las actividades del río. San Cipriano no es una reserva natural cualquiera. Tiene uno de los ríos cristalinos más puros y limpios en Colombia. Sus maravillosos senderos, cascadas naturales y su hermoso bosque húmedo tropical lo convierten en un destino mágico. San Cipriano es un pintorisco pueblito del Pacífico colombiano en medio de la selva, rodeado de ríos que son ideales para desarrollar actividades como nadar, bucear, hacer tubing y clavados de altura. El hotel cuenta con pasillos, hamacas. Ingresamos a la habitación asignada, camarote y baño privado. El hotel en la parte de atrás tiene una piscina en la cual se puede disfrutar estando hospedado en este hotel. En este sitio nos dieron el chaleco porque vamos para una de las primeras cascadas y uno de los lagos. Al lado del camino se encuentran algunos riachuelos con aguas muy cristalinas. La guía nos está llevando a unos sitios de cascadas y de charcos para nadar. Encontramos árboles de coronillo o guayabo de mico con su cosecha en el piso. En el recorrido se van encontrando una serie de frutas aquí de la región, el coronillo. Los senderos a lo largo del río muestran que hay mucho que descubrir en la naturaleza virgen. Para esta caminata de senderismo es necesario un guía comunitario. Nos adentramos en la selva a través de pequeños ríos por lo que solos nos podríamos embolatar. Charco el refugio del amor. Los guías comunitarios conocen la fauna local y nos orientan y contribuimos a la economía local. San Cipriano no es una reserva natural cualquiera. Tiene uno de los ríos cristalinos más puros y limpios del mundo según las Naciones Unidas. Cascadas naturales y su hermoso bosque húmedo tropical lo hacen un destino mágico. Se comenta que a San Cipriano llegan aquellos que buscan placer para el espíritu. Del sendero del amor, refugio del amor, pasamos a otra cascada. La Reserva Forestal Protectora Nacional de la Cuenca Hidrográfica de los Ríos Escalérete y San Cipriano está situada en la cuenca del Río de Agua, específicamente en la subcuenca Escalérete. Esta reserva abarca los Ríos Escalérete y San Cipriano, así como la Quebrada Caballete. Además se encuentra en la zona baja del Río de Agua, donde se localizan las Quebradas de María de Jesús y Santa Bárbara. Por las actividades, la hora del almuerzo se nos pasa y en el recorrido estaba incluido un refrigerio, un sabroso sándwich y un jugo. Y nuestra siguiente aventura es Túvil en el Río, una actividad en la que te deslizas en un neumático grande por las aguas rápidas. Nuestra guía nos planteó irnos en grupo, amarrando los neumáticos o irnos solos o en pequeños grupos. Nuestro grupo era pequeño, es un día jueves, pocos turistas y queríamos acción. Optamos por la aventura y la adrenalina y nos fuimos, solo el agua y el sonido de la naturaleza. La mayor atracción de San Cipriano y sus alrededores es el río del mismo nombre, que serpentea idílicamente a través de la exuberante naturaleza. El agua es casi constantemente rápida y solo se interrumpe por algunos pequeños rápidos que dan al descenso un poco de ánimo y acción de vez en cuando. La excursión es acta para casi todo el mundo y única en su duración, ya que según el ritmo que lleves, no verás más que naturaleza verde. El río poco profundo y pequeños rápidos, con un recorrido que dura entre 45 minutos o una hora. Entre más pequeño el neumático, más fácil se maneja. Vi unos neumáticos de tractor donde uno quedaba muy encima del agua y se la pasaba uno dando vueltas por la acción del río. En el trayecto nos encontramos a los compañeros de aventura, pero algunas corrientes llamadas rápidos vuelven y nos separan. Pero está nuestra guía pendiente en el punto de llegada y la verdad es que queremos seguir, pero van siendo las 4 de la tarde. El río San Cipriano, ubicado en el ecosistema de bosque cálido muy húmedo, en montaña fluviogravitacional sobre la formación volcánica y atraviesa diferentes geoformas. Este río atraviesa diversos paisajes, un precioso río de aguas cristalinas que corre entre la selva. Los compañeros de aventura terminaron de llegar y nos dirigimos al hotel a buscar la cena. Aquí mismo en el hotel le encargamos el almuerzo, claro, estamos almorzando a las 4 de la tarde que es a la hora que terminamos el tour. Laura, muy rico todo, van siendo las 4 de la tarde. Usted nos recibió a las 10 de la mañana allá en, ¿cómo es que llaman? En Córdoba. En Córdoba, ahí parqueamos el carro, en este momento estamos en el hotel. Está terminando apenas de lo que nos estaban ofreciendo en el paquete, en el tour, 4 de la tarde. Muy rico todo, muy amable. Muchas gracias, Laura. Siempre a la orden, por favor, nunca dejen de no visitarnos. Todos son bienvenidos. Muy sabroso este sitio aquí en San Cipriano. Muchas gracias. Siempre a la orden. Muy amable, felicidades. ¿Qué gusto? Tal vez. En la noche salimos a caminar, pero es un pueblo extremadamente calmado. Si llegaste hasta este punto, te lo agradezco, porque ayudas a mi canal. Un amanecer en San Cipriano es espectacular. Quien nos despiertan son los sonidos de los gallos. Si quieres hacer alguna pregunta o realizar un comentario, hazlo en la parte de abajo del video o en la sección comentarios. Si te gustó el video, te invito a que lo compartas en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale click a todos para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y al final del video, me recuadro a la izquierda de la pantalla dos videos sugeridos del canal. Y no olvides, regalame un like. El costo del parqueadero no estaba incluido dentro del paquete con la agencia de viajes. Doña Tecla me corró 30 mil pesos. No sé si es barato o caro, pero la verdad lo hice con amor. Doña Tecla, todo un personaje. Llegamos a Córdoba y sí nos recibió una brisita, pero ya seguimos para el carro para continuar para Buenaventura. Y aquí en Córdoba, pues aquí llegamos y Doña Tecla, Doña Encarnación, ¿cierto? Pero ella es conocida como Tecla, es la persona que nos guardó el carro y en perfectas condiciones. Doña Tecla, muchas gracias. Usted vienes aquí del turismo, ¿cierto? Del turismo, dije, vivimos, papi, porque aquí no hay más nada que hacer. Pero Doña Tecla nos cuidó el carro, es la persona encargada de esa parte. Doña Tecla, aquí le llegará mucha gente, Doña Tecla, muchas gracias. Los espero con mucho cariño y mucho amor. El carro sin problema, ya nos vamos ahora a continuar el tour, nos vamos ahora para Buenaventura. Allá nos está esperando el amigo Miguel Ángel. Bueno, que Dios me los lleve con bien y que los espero con mucho cariño y mucho amor. Muchas gracias, Doña Tecla. ¿Cómo es que el nombre es suyo? En nombre mío, Encarnación, Ruiz Manguera. Pero conocida... Por Tecla. Tecla, muchas gracias, felicidades. Lo mismo.